La Territorial Cesar La Guajira de la Unidad para las Víctimas logró el cierre de la reparación colectiva de los habitantes de Huacoche representados en el Consejo Comunitario Los Cardonales. Hoy registramos en la Dirección Territorial Cesar La Guajira con inmensa satisfacción el cumplimiento del 100% del Plan Integral de Reparación Colectiva de la Comunidad Étnica Negra de Huacoche. Este es el primer PIR de toda Colombia en materia étnica que logra su cumplimiento del 100%. Es importante destacar que nuestra comunidad de Huacoche sintió el abrazo cálido, comprometido y solidario de todos los colombianos a través de este plan y también de la institucionalidad como Corpo Cesar, Ministerio de Trabajo, Gobernación del Cesar, Municipio de Valledupar, que nos volcamos todos a poder rodear, apoyar, abrazar a esta querida comunidad. Registramos con suma complacencia para todo Colombia este cumplimiento del 100% del primer PIR étnico de reparación colectiva. La unidad para las víctimas nos apoyó demasiado, fue de gran apoyo para nosotros porque nos impulsó también a salir adelante, nos ayudó muchísimo y pues hoy podemos decir que somos personas resilientes porque pudimos salir victoriosos, digámoslo así, de todo este proceso porque con ayuda psicológica pudimos avanzar, perdonar y pues seguir nuestras vidas con dolor todavía porque al recordar siempre sentimos el dolor, pero ya dejando como todo atrás. ¿Qué es lo que más destaca tú de todo este proceso y que culmina hoy aquí en los colombianos? Pues yo destaco el apoyo, recibimos demasiado apoyo en cuanto a, como le dije, psicológicamente y pues destaco todo el interés que tuvieron hacia nosotros. Es un momento histórico, un momento pues en el que nos sentimos satisfechos porque pues logramos cerrar con éxito un plan de reparación colectiva que a pesar de las dificultades pues ha generado un gran impacto en la comunidad en materia social, económica, política y administrativa y agradecemos a la unidad para las víctimas todo el apoyo brindado durante este proceso. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.